Tú Y que estuviste siempre Cuando te llamé Yo No sé si te busqué Por soledad o por qué Tal vez me equivoqué No quise hacerte mal Yo simplemente Te necesité No No pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando dije amarte Lo sentí Equivocado No sé que te amé Hoy En el vacío Que mi vida es Como quisiera volver A empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar A enamorar A enamorar Yo No sé si te busqué Por soledad o por qué Tal vez me equivoqué No quise hacerte mal Yo simplemente Te necesité Y ahora que estoy solo En el silencio De este cuarto vacío Recuerdo todas nuestras cosas Nuestro primer encuentro Nuestro primer día Nuestro primer beso Nuestras primeras caricias Tu vergüenza Tu vergüenza y la mía Y tu risa Y tu risa Y tu risa No No pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando dije Amarte Lo sentí Equivocado No Sé que te amé Hoy En el vacío Que mi vida es Como quisiera Volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar Como quisiera Volver a empezar Pero yo nunca supe más De ti De ti No 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 Gracias por ver el video